Este año... ¡Por fin una película sobre mí! La historia del mejor aliado de Batman. ¡Ese soy yo! ¡Sin dudas! Y el mejor amigo de toda su vida. Alfred, la película. Es hora de limpiar la ciudad. Parece bastante buena. Yo la vería. ¡Hacen películas de todos los superhéroes! ¿Hicieron alguna sobre ti? Hicieron linterna verde. Pero... pero mejor ni hablar. ¡Es hora de que hagan una sobre mí! Lo siento, pero... solo hago películas sobre superhéroes de verdad. ¿Por qué no nos toman en serio? Titanes, ustedes nunca hacen nada heroico. ¿Y cuando hallamos ese restaurante genial con esa comida? Eso ni siquiera fue un delito. No hicieron nada. ¡Hicimos espacio para el postre! ¡Para qué prendas! Solo con una película me verán como un héroe. Y el archienemigo. ¡Alto ahí! ¿Deadpool? ¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué siempre me confunden con él? Creía que Deadpool era bueno. Por cierto, él debería decir que no es yo, porque aparecí antes que él. No, me parece que eres Deadpool. ¡Yo soy Slade! Si fuera nuestro archienemigo, verían que merecemos una película. No me interesa pelear contra unos patiños y un tipo mitad robot. ¡Ah, rayos! ¡No dejaré que vuelvas a pilotar mi cuerpo! ¡Controlaré el mundo entero! ¡Destruyanlos! ¿How big is your army? A hundred thousand. ¡Alto! ¡Porque el poderoso atre... Te venceremos. ¿Cómo lo harán? ¿Se tirarán un dedo con una competencia de baile? ¿Me fastidiarán con sus waffles?